La reina del mundo puede cambiar Todo está escrito en libros y más Ya no hay futuro porque lucha Como al lograr ser como él Tener la fuerza aquí en el poder Dejar sentir su voz y correr Ya no llora al despertar No le sé qué será Porque seré Esperar hasta el amanecer No lo sé Que seré Porque seré Esperar hasta el amanecer No lo sé 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 Y un camino que recorrer y retirar las almas allá No lo sé, ¿qué será? ¿Por qué se dé? Esperarás el amanecer, yo lo sé ¿Qué será? ¿Por qué se dé? Esperarás el amanecer, yo lo sé Quiero escuchar sus palmas, me puedo y oigo sus palmas Sabes que sin miedo no pasa nada ¡Vamos! 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 ¡Vamos!